Este foro es muy importante, este foro tiene que ver con el poder transformador de las juventudes y eso que quiere decir, vamos a buscar un diálogo intergeneracional que nos permite identificar las problemáticas más importantes y las condiciones en las cuales hoy se desarrollan nuestros jóvenes pero más importante que esto, encontrar las soluciones y cuál es el aporte más importante que hacen los jóvenes para transformar sus propias realidades y las realidades que hoy afectan al país.